un berlini no bastardo conchito madre si te mueres no es culpa de los otros no me hace nadie se viene el auto se viene el auto se viene el auto se viene el auto vente lo quita y a ver qué hacemos voy a llamar al a la hueva para tirar una visión de la te hizo la obra durante tu huevo no en un mal y ahorita no haya hecho esa huevo no haya hecho la emisión inicial de una habitación el mapa normal no ves el como todos los iconos en el mapa va a ser la emisiones del online de la madre de esta mitad está ahí todo lo ha guiado mi guacho no es que sabe lo hacía esos frenos papá frenos culiao bueno es que le pusiste el auto y este es que era la hueva del prólogo nomás este culiao donde se instala instala no si no era eso nomás de cual tenía que meterse al online y jugar una actividad voy a invitar para acá para vender o sea papitas acepto me sale igual me sale igual papitas acepto ya que más que me estoy comprando una moto comprando una moto te regla malas tus plantas culiao ya hermano que hueva tiene tres mazorcas culiao en las puntas y nada más a ver no hermano hermano esto esto dale 15 días más que van a estar no esta hueva hermano tiene tres mazorcas en las puntas mero que hermano nada más a eso dale 13 días iba a ser del mismo aporte pero arriba guano y pa'l lado busca el mano ese aquí puro fino he visto esos culiao que están tirándose las huevas ahí atrás fumando todos esos culiao le ponen bueno oye esas huevas de las mangueras que tienen conectar las macetas son conexiones de agua cierto ¿sistema de regadío? si pues choro bueno para final la de nene ah esta misión culiao y todo loco ¿por qué no me van empujando uno acá de lado? no para no irme tan a la chucha porque nos va a mandar a la chucha pero papitas no es la moto ah ah yo que crees que haya jajaja un berlini jajaja no bastardo conchetumare jajaja si te pasa algo no fue culpa nuestra no me pasa a nadie no es por mi si voy volao si es la misión culiao es asi si es la misión el camion se te va solo para el lado voy todo crazy cacho y los pa'comencio estaré tan volao como para no poder llamar al este a ver si me fumo uno de verdad bueno va a salir la experiencia completa uuuu cuidado bastardo que no puedo manejar esta wea no voy a ir derecha papitas cálmate no voy a ir derecha no voy a ir derecha usar esa cuenta de transformarte en el puta viste me mandai los pagos por culiao si te mueres no es culpa de nosotros no me hace nadie si te llevan preso no es culpa de nosotros vos dejen de matar a los pagos por culiao ya ya uu no mato nadie Oh el maldito paiaso culiao ¿Por qué estaban hablando así? Están todos duros los culios, güey, en short Estaban en otro planeta esos culios Estoy a punto, estoy como a dos kilómetros, güey Es que no sepan de ir, güey, si no, no me sale el punto, güey Como mierda, es decir que estoy a punto De que se me salgan los pagos, güey Tenés que venir pagando yo, güey ¿Te bajó? Agarre cualquier vuelo, hermano Estoy mandando la chucha con la mano ¿Cómo ha sido, güey, güey, güey? Se bogea, por el lag Por aquí Conchito Conchito Marini Hermano, me chocaste, ese es el peor culio ¿Qué? Se cayó Saliste de la sesión, güey Me chocaste tan fuerte, güey, que me mandé tan culazo Justo cuando entré acá a la hora Justo lo estrégué, hermano ¿Qué pasa, puta? Te vi que te sacaste la chucha, y estaba bien en el aire y te agarré en el aire Creo que en la disco culia debo tener más plata que la chucha, güey ¿Qué tan llena la tenis? No sé, güey, la última vez que me metí tenía como 500 Son 600 para levantar lo que es igual No es malo, güey Es malo, ¿eh? ¿Estás ofendiendo el total? ¿El total? Voy a intentar buscar mi moto, hermano No salta tu güey moto Está aquí en el balcón ¿Pero que lo estás haciendo? Van a Fool Pide la Oppressor Aquí traje otra moto ¿Qué contento? ¿Qué moto hay, eh? ¿Qué moto es esa? thats Preta para ver si salta Subete conmigo Así le haces pieza la parte de atrás y salta Ah, ya ¡Cállito! No salta ni una wea Los completos Yo iba a mandar el... El paint spray para venderla wea ¿Y esta wea? Si Si se puede vender Puta, yo la compre como... Cache Llegando bombas Tienes que modificarla tu, yo no puedo Ya bro, subete, hijo Cache el culiao impactado Si como, ¿Que es esa mierda? Bruh Vender, cacho 600 lucas De película Son nalgadas Eso es culiao No, no, dale ma ya Ya Son nalgadas Culiao embolado Se puede manejar con la cámara... ¿Como se llama esa cámara culiao? Cinematográfica Si Imposible Imposible Pero si se puede No, imposible Si Bueno, te voy a contar... Uh Culiao que pregunta va a responderse al mismo Imposible Imposible Pero eso te digo No, si se puede Cache Tomale Por Chiche Imposible Chiche Ven a ganar por vida A ver Voy mi roi Listo para la grabacion T- nobody Pero Enrique es el mismísimo Eso era todo conchito mare, ponerte un cole culiao ¿Están todos listos, cierto? Bien Ya, todo adentro, todo correcto Ya conchito mare, guen ta... Estoy dentro del juego, pero... No puedo hacer nada, guen Apreté pausa y... Está cargando el menú de pausa, guen No puedo subirme a los autos, guen, no puedo hacer nada ¿Pero qué? ¿Está como pegado? Si, estoy así como en... ¿Como lagueado? No, como que en el limbo, me puedo mover adentro del juego Pero... Tengo el celular pegado en la pantalla, aprecio pausa Nooo, el colega maldito ¿Te pasaste, guen? ¿Qué ves con la cámara, culiao esa? ¿Y para qué va a ir con esa cámara, guen? ¿Darle más color a la guen? ¿Darle más color a la tele? ¿Te pasaste pintando? ¿Te pasaste, guau rosa? Ahora soy peor, ahora soy cacha Hoy la voy a irse, en todo caso Hoy voy a venderla a la mierda, no? Pero... Eh, 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 espérate, compadre, guen Ponte ahí, guen Chéntate ahí nomás, guen Chéntate ¿Tú qué dices? ¿Quieres? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver con otro vídeo Con otro vídeo Con otro vídeo Cualquier agua en su estado es bueno Y lo compartí ¡Gracias!